El Hospital Teófilo Dávila de Machala recordó el Día Mundial de la Salud Mental, dando a conocer a la ciudadanía las diversas actividades que se han realizado en conmemoración de esta importante fecha. El hospital además se plantea como objetivo visibilizar el trabajo y tratamiento que se proporciona a los pacientes que sufren problemas de orden emocional. Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, se han realizado varias actividades en el Hospital Teófilo Dávila de Machala durante los últimos 15 días, con la finalidad de motivar a la ciudadanía a acudir al psicólogo, aunque sea una vez por año, para conocer cómo está su estado emocional. Debido a la pandemia por COVID-19, se agravó la situación de salud mental en la provincia y el país, aumentando los casos de afecciones actuales y empeorando las preexistentes. El día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Es algo conmemorativo que celebramos todos los 10 de octubre de cada año y hoy el Hospital General Teófilo Dávila no quiso pasarlo por alto. El lema de esta casa abierta es Construyamos Juntos. Y estamos hablando a toda la comunidad en general, a la gente de Machala, al pueblo de la provincia de Loro, sobre la importancia de tener una buena salud mental. Después de la pandemia o durante la pandemia, muchos mitos sobre la salud mental se derrumbaron. Hoy tuvimos demasiada acogida en cuanto a esta casa abierta y nuestros índices de atención, tanto en consulta externa como en hospitalización o como en el servicio de emergencia, han subido considerablemente. También se han producido interrupciones significativas en los servicios de trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias, aumentando los casos de suicidios en jóvenes y adolescentes. Y para evitar esto hay que acudir a pedir ayuda donde los profesionales de la salud mental. Y para ello es importante el apoyo familiar para que una persona deprimida pueda recuperarse. Por parte de nosotros, de esta casa de salud, se ha dado toda la apertura y el contingente necesario para poder atender a un gran número de pacientes que han venido hasta esta casa de salud producto de la situación de la pandemia. Situación que generó mucha inestabilidad emocional, psicológica. Nosotros estuvimos trabajando el área de salud mental y el área de trabajo social durante todo el tiempo de la pandemia. Nosotros no abandonamos nuestro lugar de trabajo, hicimos guardias de 24 horas y estuvimos siempre prestos a colaborar y siempre prestos a dar nuestro aporte para poder solucionar en algo la situación de los pacientes. Obviamente articulándonos siempre con el área de psiquiatría y el área de psicología. Gracias.